Vemos en salsa mi gente con esta salsita que dice así Salsa Salsa El rato fuerte Julio Ese si es duro El de carne de la salsa Estás escuchando No será No será Y yo siento Y yo siento Eso es El cariño por mi madre, que venero con pasión El cariño por mi madre, que venero con pasión Hoy te canto madrecita, mi sencilla es vida frío Pues para mí siempre ha sido fuerza, vida y comprensión Pues para mí siempre ha sido fuerza, vida y comprensión Yo pienso que si se muere, la gente de salsa brava Me quedaría en corazón, como capillas y santo Me quedaría en corazón, como capillas y santo Me quedaría en corazón, como capillas y santo Ay, capillas y santo Como capillas y santo Como capillas y santo Ay, mi malentita, te quiero tanto Como capillas y santo Aunque sin ti, valentita, no puedo vivir, capillas y santo Desde el momento en que te explique, valentita, capillas y santo Triste, 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 que ven como capillas y santo Con un agosto deivities Crista, tristito, 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 importante En especial para Federico Juniors, Federico. Como caspillas y santo, te quiero tanto, te quiero tanto, te quiero tanto. Como caspillas y santo, la delicta que yo no puedo, no puedo, no puedo, ni caspillas y santo. En especial para Federico Juniors, ala, saludito para Clarice, Llan Torres. Para Federico Juniors, su homenaje a Federico Juniors, Leonardo de la Sala de la Tierra. En especial para Federico Juniors, ala, saludito para Clarice, Llan Torres. como la pilla sin salto yo no me he enter yo te llamo la pilla sin salto me guianja me lo metí como la pilla sin salto pero es madrecita yo ya me he enterado yo pensaba que el rapi me había dejado solo yo te llamo la pilla sin salto para ti madrecita te llamo la pilla sin salto te llamo la pilla sin salto pero empecé para Federico Junior donde me quiera que se encuentre me llamo Federico Junior me llamo Federico Junior señora que llamo la pilla